Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad, dejad like y suscribíos a este canal Vamos con la noticia de hoy Vamos a ver el juego que tiene La UEFA con el once de Real Madrid Para el partido de hoy en Nápoles Contra el Nápoles, un partido que si ganamos Sería una maravilla para Europa Y si pinchamos, tranquilidad Vamos a ver qué tal el Real Madrid Tranquilidad, y según la UEFA Este sería el once, veremos en un ratillo Kepa, Carvajal Rudiger, Nacho, Camavinga Lateral izquierdo, Modric Chuamini, Valverde, Bellinger José Lu y Vinicius Me lo puedo llegar a creer, sinceramente Yo creo que va a jugar Rodrigo y José Lu, de delanteros Me da la sensación, ya que descansó el otro día Rodrigo, yo creo, a lo mejor no es así Luego lo de Modric, sí que puede ser Ya que lleva unas jornadas Sin jugar, veremos, luego pues Chuamini, Valverde, Bellinger, sí, puede ser el once Perfectamente, Camavinga, lateral izquierdo Bueno, a lo mejor pone a Mendy Y pone a Camavinga en el centro del campo O no, es algo que también es posible En final el Real Madrid Donde más rotaciones puede tener Es en el centro del campo, veremos, veremos No sería un once muy extraño, sinceramente Viendo lo que ha hecho Ancelotti estos últimos Días y semanas Viendo lo que ha hecho Ancelotti Días Días